En la catch, bendecido momento presente, quines planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.36.4.3, KIN 260, Sol Cósmico Amarillo. Afirmación diaria. Yo perduro con el fin de iluminar, trascendiendo la vida. Sello la matriz del fuego universal. Con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder del florecimiento. Soy un portal de activación galáctica. Entra en mí. Sello solar del sol. Iluminar. Vida. Fuego universal. Mente solar. Señor solar. Maestría. Realización del cuerpo solar. Sabiduría. Conocimiento. Habilidad para focalizar el todo galáctico. Habilidad para abarcar y generar el ciclo entero. Tono cósmico. Perdurar. Trascender. Presencia. El pórtico cósmico toma el vuelo. Pregúntate, ¿cómo puedo expandir mi alegría y mi amor? Ahora siente el dinamismo mágico y el poder circulante del 13. El número de la plenitud cíclica. El 13 te lleva más allá del estático 12, abriéndote a los reinos cósmicos de la Madre Divina. Siente el 13 en las articulaciones de tu cuerpo. Tú eres la profecía misma, la trascendencia de la conciencia cósmica. El cuadrado de 13 es 169. 169 es igual a 13 lunas en el sincronario de 13 lunas. El invertido de 169 es 961. La suma de los dígitos 169 es 16, número del cubo de la ley. 169 por 961 es igual a 162.409. El cuadrado de 403. 4 más 0 más 3 es igual a 7. La suma de los dígitos de 13 es 4, la raíz cuadrada de 16. 13 es también el séptimo número en la secuencia de Fibonacci. Arquetipo galáctico. El iluminado. El iluminado de la iluminación cósmica, también conocido como el portador de la verdad suprema, el renovador de la vida, el despierto. La iluminación es el cumplimiento de la profecía de Hunapku. La iluminada es la cuarta emanación arquetípica de Hunapku, aquella cuyo fuego universal de la iluminación se extiende en todas las direcciones a través de las nueve dimensiones del tiempo como la transmisión radiante de la mente universal de unificación. En el campo mental universalizador de la vida del iluminado, la mente de todos los iluminados desde el principio de los tiempos se reúne como un total cósmico. El iluminado es el emisario de Hunapku para la corte del profeta que transmite el fuego universal del pensamiento primario de Hunapku que cumple todas las profecías. El iluminado es el generador del hiperelectrón que se transmite mentalmente al polo sur como un electrón mental doblemente extendido. El iluminado transforma la luz primaria en la luz del calor interior. Sendero 13 El espíritu evoluciona la profecía Eptada 13 El conocimiento inicia la visión Luna 4 El poder de la profecía evoluciona en el poder de la inteligencia Afirmación gamma Mi linaje es la unión de la conciencia intrínseca y la esfera absoluta Luna 4 Día 3 La utopía es una plantilla necesaria para la creencia de la imperfección humana 52 preceptos de la historia cósmica Quinto 160 Precepto 52 La comprensión de las crónicas de la historia cósmica, como la estructura del orden del poder del número 7, es la serpiente que muerde su cola para liberar el veneno que sana hasta la completitud Eptada 13 Precepto 13 De acuerdo a la historia cósmica, el yoga existe como un sistema necesario para facilitar esta siguiente etapa de transformación Donde la mente y el alma humana experimentan la unificación en un nivel no osférico o planetario Postulado de la dinámica del tiempo Sol cósmico amarillo El punto del espacio intersectado por cualquiera de los conjuntos absolutamente infinitos de potencialidades vector tiempo 1320 Está o bien preconsciente o inconsciente en el ámbito de la potencialidad O evolucionando del consciente al superconsciente en el domino del tiempo La práctica de la dinámica del tiempo o armónicas celestes Solo es posible en un punto del espacio que haya alcanzado una condición de superconsciente continuo o superconsciente El punto superconsciente es definido por su capacidad de ordenar potencialidades vector simultáneas en un orden de propósito consciente 260 llaves al sincronotrón 0.13 El cubo de la matriz 441 muestra como la naturaleza subyacente de la realidad de los fenómenos es el número Y el número es una función y manifestación de frecuencias o constructos de pensamiento telepáticos de un orden o dimensión de realidad superior Yo soy uno con la Tierra La Tierra y yo somos una solamente La cultura galáctica es en paz In La Ketch